Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fast Generator Es un generador totalmente real en el que podéis generar pavos, cuentas, chetas de GTA, diamantes de Free Fire, gemas de Brawl, tarjetas de Xbox y tarjetas de Play, chicos Es totalmente real, 100% gratis y no tiene riesgo de baneo, chicos Es totalmente real porque nosotros pagamos todos los premios para vosotros A cambio de que os suscribáis a todos estos 30 canales, obligatorio suscribirse a todos los canales que estáis viendo por aquí, chicos Y cuando hayáis acabado de suscribiros a todos los canales y haber activado la campanita Le dais a Generar, ponéis vuestro correo electrónico Y en, chicos, aproximadamente entre una hora y un día tenéis vuestro pavito o lo que hayáis pedido en vuestro correo electrónico Chicos, muy importante hacer los requisitos Y, chicos, si no lo habéis hecho, no tendréis el código en el correo electrónico Así que, aseguraos, bien Os dejo con mi Instagram y con mi Twitch, chicos, para que lo veáis Y que me sigáis por aquí Que, por aquí respondo las dudas que tengáis Sobre que nos han llegado los pavos O cualquier cosa que pueda ayudar, chicos Estoy aquí, me habláis al privado de Instagram Y de paso me seguís, chicos Así que, seguidme Que me ayuda bastante, chicos Y cualquier duda Yo estoy para ayudaros, chicos También os voy a pasar mi Twitch por aquí Ya me podéis seguir Tengo, pues, 700 followers Me ayudaría muchísimo a llegar a los 1000 Volvemos a hacer directo Regalando códigos de pavos Regalando pases Jugando partidas privadas con followers Hay gente que se ha suscrito con el Twitch Prime Y todo eso Lo agradezco muchísimo, chicos Y vamos a darle caña a Twitch Así que, chao Chao